Dice la leyenda que hace muchos años, en una antigua taberna del barrio Alto de Lisboa, un tabernero llamado Braz decidió preparar un plato con los restos del bacalao a plancha del día anterior, al cual le añadió un revuelto de huevos, patatas, cebolla y perejil, y el resultado fue un plato riquísimo, que se hizo famoso en todo el país. Efectivamente, esta semana viajamos a Portugal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!